Charros de Jalisco inició con el pie derecho su participación en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico al vencer 3-0 a los Venados de Mazatlán y colocarse 1-0 delante en la serie, tras el primer duelo de esta fase disputado en el nuevo Teodoro Mariscal. En la ofensiva resultó fundamental el aporte del capitán Albea Zulman y Rodríguez, quien se fue de 4-3 con un cuadrangular que abrió la pizarra apenas en el primer capítulo. Además, el estadounidense Harris no desentonó e hizo sonar el madero en dos ocasiones con una producida. Las otras dos rayitas cayeron gracias a un imparable de Harris que impulsó a Murillo en la alta de la cuarta y una más que llegó precisamente en los pies de Harris tras un sencillo de sazueta en la apertura del sexto rollo para dejar el 3-0 definitivo en el marcador. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.